La seguridad en la tierra caliente es muy importante para la generación de empleos. Por descuido del gobierno surgieron los grupos de autodefensa y es momento de que el Estado retome la responsabilidad, recalcó el gobernador de Michoacán, Silvano Urioles Conejo. No desconocemos, reitero, la valentía de mujeres y hombres que se plantaron para hacerle frente a los problemas de la delincuencia en esta región. Eso está claro, pero el otro paso, eso ya se hizo, el paso que estamos dando es para que el gobierno asuma su responsabilidad. Conejo señaló que para acabar con la inseguridad se firmó el mando único con los municipios y trabajar bajo el marco de la ley y apegado a los derechos humanos para generar el desarrollo de la entidad. Para Coasar TV, César Hernández. La región de Tierra Caliente es una de las zonas con mayor pobreza y marginación del Estado. Por tal motivo es necesario acercar servicios de salud, manifestó Silvano Urioles Conejo, gobernador de Michoacán. Le voy a autorizar al doctor Aranza unos recursos adicionales para que de inmediato contratemos un grupo de doctoras y doctores para que en La Ruana y en el municipio de Buenavista, Tepeque, Apatzingán, Cualcomán y esta zona de Apatzingán no nos falte el doctor y la doctora. Y aparte que esté abierto todo el día. Aureoles Conejo presidió el acto en el que llevó la caravana de servicios integrales a la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana. Para Coasar TV, César Hernández. El pago de la nómina a los trabajadores del sector salud de Estado está garantizado para esta quincena, pese a la toma que persiste en las oficinas administrativas de la dependencia, manifestó el subsecretario Rafael García Tinajero Pérez. Afortunadamente los manifestantes, la gente que tiene tomadas las oficinas, ha tenido la sensibilidad de permitir que el personal que tiene como objetivo la elaboración de la nómina pueda entrar a las oficinas de la delegación administrativa y lleven a cabo el proceso que tiene como fin último el pagarle a la gente. El funcionario señaló que aún se busca resolver sus demandas en base a los acuerdos después de la marcha que realizaron los trabajadores en Morelia y se espera la llegada de recursos. Con información de César Hernández, informa Coasar TV. El deportista Gustavo Juárez Bedoya, quien también dirigió en algún tiempo la Secufit, fue nombrado titular del deporte de Morelia. Tiene todas las características de ser perecedor de esta encomienda institucional, que es una persona que se ha conducido... Hay cosas que el político no dice. Cuando aquí no se... En un político no se dice si se lo reconoce, si se lo reconoce, que sea de acuerdo y que sea resignado. Y bueno, pues si se ha apartado alguna información con posterioridad, se puede llegar a la iniciativa de la política. El nombramiento del servidor público fue aprobado por unanimidad y tomó protesta frente a los miembros del Ayuntamiento de Morelia para cumplir con el cargo conferido. Para Coasar TV, César Hernández. El rugir de los motores de más de 500 motociclistas de toda la República estremeció el centro histórico de Morelia cuando el alcalde Alfonso Martínez Alcázar dio el banderazo de salida. Este evento también tiene una labor altruista, ya que los conductores de cada unidad motorizada entregarán a las comunidades por donde transitan un kilo de ayuda como víveres y productos de primera necesidad. Con información de redacción, informa Coasar TV. El año 2016 será crucial para México porque se culminará un proceso de energías que se ha estado gestando desde hace algunos meses. No es casualidad la visita del Papa, manifestó Sananda Kumara, director internacional de Códigos Solares. Ustedes van a tener muchísimo trabajo el año que viene, ya que ya, como ustedes saben, también el Papa confirmó su venida acá, a Morelia, a Michoacán, en el mes de febrero. Lo que va a suceder, el Congreso, y lo que va a vivir México el año que viene con todas estas visitas, la parte tibetana, la parte hindú, la parte egipcia, porque se está concretando la energía hacia acá, hacia Occidente. Los ciudadanos podrán tener acceso a este y más conocimientos de los procesos energéticos en el Congreso Internacional que se llevará a cabo en la ciudad de Morelia los días 21 y 22 de noviembre en el Centro de Convenciones. Con información de César Hernández, informa Coasar TV.